Tras el anuncio de los presidentes de Cuba y Estados Unidos el pasado 17 de diciembre de restablecer las relaciones entre los dos países, un grupo de empresarios norteamericanos del sector de la agricultura expresaron su interés por eliminar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por su país a la isla. Así lo destacaron en un encuentro con la prensa a propósito de la visita a Cuba de 96 miembros de la recién constituida Coalición Agrícola de Estados Unidos por Cuba, USAG por sus siglas en inglés. Debbie Bauner, presidenta de esa organización, apuntó que están trabajando muy duro para lograr que el Congreso norteamericano elimine las restricciones que impiden el intercambio comercial entre ambos países. Los líderes de esa coalición, entre los que se encuentran dos exsecretarios de Agricultura de Estados Unidos, explicaron que el objetivo de esta primera visita de cuatro días a la isla es conocer de cerca la realidad de la nación caribeña. En ese sentido expresaron su interés por importar a la nación norteña productos cubanos como frutas, vegetales y tabaco y exportar a la isla otros como el arroz. Actualmente el comercio de alimentos entre Cuba y Estados Unidos es sumamente restringido ya que los cubanos no pueden exportar al mercado estadounidense y deben pagar sus importaciones por adelantado, entre otras prohibiciones. Durante su estancia los empresarios norteamericanos se han reunido con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Empresarial ASCUBA y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, así como con directivos de otras entidades y cooperativas agropecuarias. Como parte del programa también visitarán zonas agrícolas de las occidentales provincias de Pinal del Río, Artemis y Mayabeque. Todo ello con un mismo fin, eliminar el bloqueo y lograr un mayor comercio de alimentos beneficioso para ambos países.